... Hemos sostenido una muy importante reunión con el alcalde de Montepatria, don Cristian Herrera, con su equipo, que nos hemos encontrado acá en el Congreso, en Santiago, en el Senado, para conversar sobre la grave situación de sequía que se vive en todo nuestro país, particularmente en nuestra región de Coquimbo, porque nuestra región de Coquimbo es la que viene sufriendo una sequía, yo diría, bordeando los 20 años. Y lo que tenemos hoy día es una crisis profunda de escasez de agua, no llueve, tenemos los embalses a medio capacidad, entonces estamos muy preocupados por el acceso humano al agua, que cada día se van secando pozos de los APR, estamos también muy preocupados por la capacidad productiva de los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, los críanceros, y por cierto la actividad económica agrícola que también tiene una importancia en nuestra zona. Entonces el compromiso con el alcalde es poder instalar mesas de trabajo por cuenca, me lo ha propuesto el propio alcalde, con el propósito que llevamos a terreno, al territorio, a las autoridades de gobierno, de agricultura, de obras públicas, también ojalá podamos trabajar con equipos de las universidades de nuestra zona que tienen buenos estudios de diagnóstico, pero también lo importante es que tengamos buenas propuestas de salida o de mecanismos para enfrentar la sequía, de qué manera lo hacemos, porque buenos diagnósticos tenemos, sabemos cuánta agua falta, que las nieves no se acumulan, que los embalses no tienen capacidad, pero lo que no tenemos son lineamientos claros, precisos de cómo hacer una gestión del agua hoy día en medio de la crisis de la sequía, y eso es lo que hemos conversado con el alcalde Herrera para poder tener esta reunión en la cuenca del río Olimarí con los alcaldes, yo creo que la gobernanza, la administración, el esfuerzo por coordinar esta situación tiene que estar en los alcaldes, con los cuales, por cierto, nos podemos reunir, invitar al ministro de Obras Públicas, a la ministra de Agricultura y buscar formas de ayuda concreta. Por otro lado, también tenemos que buscar una zona de catástrofe porque requerimos recursos, requerimos recursos urgentes para ir en ayuda a todos los campesinos, a todos los pequeños mineros, trabajadores que están sufriendo el impacto de la escasez de agua en la zona. Hablamos con la senadora de un diagnóstico que ya lo tenemos, lo tiene ella, lo tenemos nosotros y esperamos que también lo tenga el gobierno. Y digo esperamos porque de verdad que para la situación que tenemos, ya el gobierno debiera haber tomado cartas en el asunto. Así que era importante conversar con la senadora para que también remezca a la ministra de Agricultura en términos de declarar prontamente zona de emergencia agrícola al ministro de Interior. Ya estamos en zona de catástrofe, necesitamos recursos extra para poder profundizar pozos para los APR, para poder dar soluciones y alternativas a los pequeños productores agropecuarios. Entonces, bueno, hay dos acciones que la senadora se comprometió humildemente y gentilmente como siempre para desarrollar, que es la conversación con la ministra de Agricultura y la conversación con el ministro de Obras Públicas también, para que podamos tener recursos para garantizar el agua para los APR y el agua para el consumo humano, que es lo vital para nosotros en esta primera instancia. Bueno, además se comprometió a tener una conversación con el ministro de Salud porque nosotros no queremos que el proyecto del Cefam del Palqui, que está por ahí con algunas situaciones que estamos nosotros resolviendo desde nuestra administración para poder levantar este proyecto y para que ojalá se pueda licitar el próximo año, o este año inclusive poder licitar, pero ya comenzar una construcción el próximo año. Pero para ello tenemos que superar los temas técnicos, nos encontramos con este proyecto, ya tenemos el permiso de edificación, tenemos que recuperar el IRS, que se perdió la administración anterior del IRS y por eso perdió financiamiento. Entonces estamos recuperando este proyecto y esperamos que con la ayuda también de la senadora junto al ministro de Salud poder lograr el objetivo que es construir el Cefam del Palqui en el mediano plazo. ¡Gracias!